Humberto Villamizar Estos son tus serranitos de Venezuela Tú eres el culpable, tú eres el culpable Te dijeron que soy un parrandero Te paso mujeriego de profesión No te dejes creer en esos cuentos Que ellos viven felices y tú no Te dijeron que soy un parrandero Te paso mujeriego de profesión No te dejes creer en esos cuentos Que ellos viven felices y tú no Porque la envidia los mata cuando estamos bien juntitos Acarameladitos disfrutando nuestro amor Pues que la envidia los mate tú y yo estaremos unidos Tomados de la mano con la bendición de Dios En tu casa, señor alcalde Carlos Saúl Reyes es tu opinión Gracias por su apoyo El chimo se venena con sus cuentos Queriendo destruir la relación Mi consejo es que usted no le permita Que él se ríe y acabe con su amor El chimo se venena con sus cuentos Queriendo destruir la relación Mi consejo es que usted no le permita Que él se ríe y acabe con su amor Porque la envidia los mata cuando estamos bien juntitos Acarameladitos disfrutando nuestro amor Pues que la envidia los mate tú y yo estaremos unidos Tomados de la mano con la bendición de Dios Hermano, aneja el villamizar Que en nuestros corazones vivirás por siempre Por eso vivo mi vida contento No me importa lo que hablen de mí Al final a mí nadie me mantiene El chimoso que sufra yo feliz Por eso vivo mi vida contento No me importa lo que hablen de mí Al final a mí nadie me mantiene El chimoso que sufra yo feliz Porque la envidia los mata cuando estamos bien juntitos Acarameladitos disfrutando nuestro amor Pues que la envidia los mate tú y yo estaremos unidos Tomados de la mano con la bendición de Dios Y este es el pasito que le gusta a nuestros seguidores Uy, uy, uy Porque la envidia los mata cuando estamos bien juntitos Acarameladitos disfrutando nuestro amor Pues que la envidia los mate tú y yo estaremos unidos Tomados de la mano con la bendición de Dios